Tiempo de espectáculo con el Top 7 KIA Y empezamos en Zaragoza, donde Sergi García sigue creciendo a pasos agigantados y firmó su mejor partido en la ligandesa Y el broche fue esta jugada Robo, contraataque y mata una mano La conexión entre David White y Frank Vázquez es ya un clásico en el equipo revelación de la temporada Servicio perfecto del base norteamericano para el imponente vuelo del gallego Cuando las cosas parecen sencillas, en realidad no lo son Y si no que se lo pregunten a Sadiel Rojas Atónito, tras el fugaz tapón a una mano de Anthony Randall Atención a la calidad individual de Luka Rubnik Tras recibir el pase de Marko Popovich el esloveno remonta a la línea de fondo y consigue eludir el tapón de Edgar Vicedo con un rectificado casi imposible Turno para la magia inagotable de Andrew Alvisi Invención fantástica del galo que crea de la nada una asistencia inapelable para Oliver Stevich Imaginativo pase entre sus propias piernas de un albicismo límites Y Rosco Allen volvió a hacerlo En el mismo escenario, el fontes dosar y la lápibot remontó de nuevo la línea de fondo para acabar reventando el aro dos manos Acción con copyright propio de Rosco Allen Amo y señor de los aros compostelanos Y la mejor jugada de la semana la protagoniza Adam Hanga El húngaro volador se elevó de forma imparable en Andorra para completar un contraataque sensacional a pase de Boitman Salto increíble de Hanga finalizando a una mano una liupe espectacular a campo abierto que llega hasta el primer puesto en el top 7 Kia de altos vuelos